El delegado de la comunidad de Puerto Aventuras, Antonio Mier Díaz, denunció que la comunidad es presa de una ola de robos, a casa habitación y principalmente de robo de bicicletas. El principal problema de esta situación, advirtió el delegado, no es que los delincuentes no sean capturados, sino que la gente no hace sus denuncias formales ante el Ministerio Público, por lo que a los dos días de ser detenidos los delincuentes vuelven a las calles. La distancia entre la comunidad de Puerto Aventuras y las oficinas del Ministerio Público que se encuentran en la ciudad de Playa del Carmen es la causa de que la gente no denuncia aseguró el delegado. Para poner un alto a la situación, Antonio Mier informó que hace unos días se reunió con las autoridades del Ministerio Público y Seguridad Pública y en esta reunión se acordó que dos veces por semana el Ministerio Público instalará en la comunidad de Puerto Aventuras una unidad móvil. Las mismas personas que ha intervenido Seguridad Pública en detener, a veces pues vuelven a salir porque únicamente cumplen sus 72 horas, a veces por la distancia pues la gente se obtiene de ir a perder tiempo por el tiempo y la distancia, el dinero que a veces no tienen y los permisos a los trabajos que no les dan. Entonces ya teniendo, lo vamos a tener en sábado, hasta eso es accesibilidad. Por lo que toca a la seguridad de la zona, indicó el delegado, se cuenta con 12 elementos de la Dirección de Seguridad Pública emplazados en esa localidad, dos patrullas de seguridad pública y una cuatrimoto, así como una patrulla de tránsito. Finalmente señaló que se han detenido a tres delincuentes que robaban en la localidad, dos de los cuales fueron liberados por falta de denuncia y solamente uno de ellos ha sido consignado y se encuentra purgando pena en la cárcel, informó con imágenes de Héctor Heredia para Notivision, José María Tinoco.